Tenemos finalista y MVP, Taco Lilla, que jugó de una manera increíble. Y la verdad que todas las individualidades por parte de Leviatán estuvieron ahí rindiendo y sacando adelante este enfrentamiento. Que tú muy bien decías, no fue nada sencillo, pero se termina acá levantando. Y de hecho, para toda la gente, para toda la fanaticada de la Leviatán, vamos a estar acá conversando con Taco Lilla. Primero que nada, felicitarte por lo que es esta clasificación a la final. Quiero preguntarte, ¿cómo está el ánimo? ¿Qué significa también para ustedes estar en esta final del Playoffs? El ánimo está alto. Ahora, después de mirar estos mapas, nos sentimos más fuertes que nunca. Y nada, estamos hypeados porque no esperamos menos de nosotros en este campeonato. Nuestras expectativas están súper altas. Y bueno, básicamente empezamos súper rígidos, como que nos faltó rodaje de campeonato. Y estábamos jugando, no sé, 50% de nuestro nivel. Y como que poco a poco nos fuimos soltando. Y nada, se empieza a notar cuando uno empieza a jugar a lo que sabe jugar y a lo que entrena. Así que nada, estamos contentos de poder, por lo menos, cerrar la serie de una buena manera. De hecho, eso te quería preguntar. ¿Pierden lo que es la selección de su mapa? Y luego, ¿cómo se da ese cambio para salir a embatar el heaven y luego un poquito lo del split? Cuéntame un poco, tal vez, la comunicación, lo que hablaron detrás de mapa entre cada juego. Ya, a ver, en resumen. O sea, no tenemos mapa débil. Yo creo que la selección de mapa va más como algo de jugar a un win-win quizás, o algo más con el oponente. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cómo hacen ese cambio y terminan planteando ese mapa? ¿Y con qué cara salen al split? Salimos y básicamente fue un vieja pónganle huevos, estamos jugando nerfeados. No somos nosotros. Fue como, básicamente fue como cachetada, su combo en la guata y para dentro. Así como, vamos a jugar con chiquita. Porque no podíamos estar jugando así. Nosotros no jugábamos así. Y básicamente fue eso, nos soltamos, empezamos a reírnos un poco más, a agarrar esa zona de confort. Que uno tiene los entrenamientos y que uno lo pierde en los campeonatos, no sé, por ansiedad. Distintas razones que en verdad no son fáciles de sacar. Pero lo importante es que pudimos entrar a nuestra zona y dar lo mismo el mapa en el que estemos. Nosotros estamos súper preparados para estar en esta final. Preparados para todo. Precisamente, ¿cuáles son las expectativas que tienes de esa final que se va a estar jugando el día lunes? ¿Será el mejor de cinco? Bueno, expectativa... Bueno, siempre tengo expectativa de un 3-0, pero da lo mismo el oponente, da lo mismo el campeonato. Pero nosotros, básicamente, nuestra expectativa es jugar a lo que jugamos. Porque yo creo que si llegamos a perder jugando a lo que nosotros sabemos jugar, o tenemos preparado y lo dimos todo, yo creo que nos quedamos con eso. Llevamos poco tiempo trabajando también con nuestro nuevo entrenador, Kevonur. Pero si se nos da, sería lo mejor y la verdad es que sería algo súper emotivo, yo creo que para mí, porque la clasificación a una máster es lo que iba esperando ya bastante. El año pasado me quedé en las puertas de todo un máster. Y bueno, hay que ver qué pasa. No puedo adivinar el futuro, solamente puedo dar lo mejor de mí el lunes, que es lo que quiero hacer. A seguir luchando entonces y esperemos que así se termine dando. Por último, Taco, a alguien a quien quieras dedicar la victoria, unas palabras, mandar saludos, el micrófono es tuyo. A todos los que bancan, en verdad. A todas las personas que mandan mensajes por Instagram, que responden en Twitter. Y toda la gente que tira cariño, que no sé, en verdad uno se siente que quizás jugó mal y todo, pero en verdad está toda la fanaticada y están todos los cabros que dicen, hermano, son God, denle lo más, juega con confianza. Y nada, esa gente la sube mucho porque tienen como toda la calidez y como apoyan, en verdad. Siempre están los haters, pues son buenos, no les quieres pescar. Y nada, también un saludo para Aurorita, que es la hija de Fermado 10. Y que él está con nosotros ahora mismo, viajó para México, mejor se va así, full apasionado. Y nada, eso le mando un besito en verdad a todos los que apoyan porque se lo merecen y los quiero bastante. Muchísimas gracias, Taco. Ahora a descansar, celebrar y prepararse para lo que va a ser esa gran final que se va a estar dando el día lunes. Leviatán, que ya se encuentra clasificado y va a tener que esperar entonces ahora su rival, muchachos. Ha sido un día maravilloso, la verdad. Recargado del mejor valor de la región.